Estas son las hermanas Miravales, las cuales fueron las aguerridas mujeres decididas en valor y coraje que decidieron enfrentar al tirano Rafael Leonida Trujillo en su 31 años de dictadura en nuestro país República Dominicana. El nombre de la misma es Patria Minerva y María Teresa, las cuales por su valor y valentía formaron el grupo denominado La Mariposa, donde este grupo tuvo gran auge durante la tiranía, al final de la tiranía realmente, donde una de ellas se casó con uno de los revolucionarios de la época que se llamaba Manolo Tavares Justo y el cual conformó varios complot para el asesinamiento del tirano, lo cual le fueron frustrados. Pero las hermanas decidieron con valentía y coraje seguir ella oponiéndose a pesar de las limitantes, lo cual en el trancurso del tiempo de la dictadura, al final de la misma, fueron asesinadas, vilmente asesinadas. Pero sus ideales permanecieron firmes, donde de ahí, como les dije anterior, se creó lo que fueron el grupo La Mariposa y eso tuvo el total desenlace. Me atrevo a decir que ellos fueron el detonante para la muerte de Rafael Leonidas Trujillo. Esta señora que vemos en pantalla era Doña Dedé Mirabal, la última sobreviviente. Ella aunó esfuerzo y pudo hacer lo que hoy tenemos como el Museo de las Mirabal en Salcedo, donde podemos cada uno de nosotros ir a visitarlo, ese museo, por el esfuerzo de ella y todos los familiares. Lamentablemente falleció el año pasado, pero esa era la última sobreviviente directa, la última hermana alemana más pequeña de las Mirabal. Aquí tenemos el billete de 200 pesos, que actualmente es de circulación nacional, que está hecho, o más bien fue impreso en honor a las Mirabal. Nosotros utilizamos esta moneda de curso legal en nuestro país y si pueden ver el rostro de las tres hermanas. Aquí finalmente está una descendiente directa de una de las hermanas asesinadas, que en este caso era Patria. Ella se llama la sobreviviente y descendiente Minut Tabare Mirabal, la cual es hija de Manolo Tabare Justo y de Minerva Mirabal. Esta es una descendiente directa, además de algunos primos que ella tiene, pero esta hija, si podríamos decir, de una sangre revolucionaria. Ella actualmente no ocupa ningún cargo legislativo en el país, ya que duró alrededor de 12 años siendo diputada de la provincia de Salcedo. Así que...